Algo interesante que debemos conocer, hay una película que se llama El Padrino, El Padrino, una de las grandes películas del siglo diría yo, y cumplió recientemente 50 años, ¿correcto? Entonces tengo aquí la presencia de nuestro querido amigo Rienzi Pared Pérez, y un conocedor del Padrino a Carta Cabal. Del séptimo arte. Bueno, del séptimo arte. No englobó. No, no, pero es verdad. Del séptimo arte. Bueno, tiene una columna muy importante que sale en el listín, ¿verdad? Sí, sí, una página completa. Una página completa. Entonces, Rienzi, vamos a hablar un poquito del Padrino en el día de hoy. ¿Usted vio esa película alguna vez? Claro, yo la vi. Bien, gracias, buenas tardes, Hochi, a cada uno de los amigos aquí presentes. Tú una cura aquí. Sí, no, no, la idea es pasarla bien. El mismo golpe. Bien, mire, a todos nos gusta el cine, y antes de ayer, pues, se cumplieron 50 años del estreno del Padrino, que es una verdadera obra maestra del cine, y algunas listas de algunos cineastas, historiadores, cinematográficos, algunos críticos, pues, la ponen en el número uno, en el número dos, en el número tres, de lo mejor de la historia del cine. Lo importante es que está en los primeros lugares, y el Padrino es una enseñanza del manejo del poder. A todos, creo que no sé, alguna de las personas que, aunque sean jóvenes, han visto el Padrino. Así es. Y realmente es un hacedor de, incluso, hasta de frases idiomáticas que han quedado para la posteridad, como, por ejemplo, te voy a hacer una oferta que no puedas rechazar, que nunca odies a tu enemigo porque te nubla la razón. Es como leer al Príncipe de Maquiavelo, porque hay muchas enseñanzas de lo que tiene que ver con el Padrino. Lo importante es saber cómo surgió el Padrino, cómo nació el Padrino, porque el Padrino no surgió con la idea de que es lo que llegó a ser. Mario Puzo, el autor de la novela, estaba haciendo la novela en el año 1967. Un año antes, la para Monpicho había sido adquirida por la Golf and Western, nuestro amigo Charles Blundo, muy conocedor aquí en el país. Y él tenía una deuda de unos 10 mil dólares porque era jugador. Y fue y se presentó donde Robert Evans, a la sazón, gerente general de la para Monpicho. Y le rendió los derechos de su próxima novela, que en un principio se iba a llamar Mafia. Pero como el nombre era tan muy crudo, le cambió el nombre por The Godfather, el Padrino. Y una preguntita, permítame, ¿la misma Golf and Western que tenía los negocios en Romana con el azúcar? Sí, sí, la misma, la misma, la misma. Charles Blundo, el papá de Dominic Blundo. De Dominic Blundo. Que era esposa de Atuidecán. Correctamente, esa misma, esa misma. Entonces, ¿qué pasa? Creador, perdón, creador de altos hechos voz y todo eso. Entonces, le vende los derechos de la novela por 12 mil 500 dólares en el momento. Pero la novela, cuando sale a la luz pública en mayo del año 1969 en la ciudad de Nueva York, fue un éxito de venta. Entonces, como fue un furor la novela, pues los estudios dijeron, bueno, pues si ya compramos los derechos, vamos a hacer la película. Pero en ningún momento pensaron que la película iba a ser lo que llegó a ser, porque fíjense que todos los actores de las películas, a excepción de Marlon Brando, eran novatos. Porque no había gran presupuesto. Lo que no se sabía es quién iba a dirigir la película. En un momento se pensó en contratar a Arthur Penn, que en el año 69 había hecho la película Bonnie and Clyde. Después pensaron en Costa Gavra, porque había hecho algunas películas de cortes políticos. Pero que resulta que no querían hacer una película de Gáncer, porque la película de Gáncer no daba resultado en taquilla. Y era verdad, porque muchas de las personas que dirigían las películas no conocían la idiosincrasia del ítolo americano. Hasta que surgió el nombre de un individuo que lo único que había hecho grande era que había ganado un Oscar como mejor guión adaptado de la película Patton, del año 1970, que era Francis Ford Coppola con 34 años. Me parece que 32, ¿no? Más o menos, va a pelear por los años. Entonces, bueno, resulta que le dijeron, mira, hay un joven ítalo americano, porque el papá era Carmín Coppola, que era de Italia, que puede ser la labor de llevar al padrino a la gran pantalla. Bueno, y empezaron ahí a hacer el guión, él y Mario Puzo, y cuando tienen el guión ya listo, pues, ¿sabes ahora quién va a ser el personaje? Bueno, él quería de una vez a Víctor Collione, en el papel de Víctor Collione, a Malombrando, pero los estudios no querían a Malombrando. Lo quería Francis, ¿no? Sí, el director quería a Malombrando. Sí, y hubo problemas por eso, y por eso querían votarlo a Francis. Bueno, hubo varios eventos que pudieron haberlo sacado del programa, pero los estudios no querían a Malombrando porque era muy conflictivo, y además en los años 60, muchas de las películas de Malombrando no estaban dando taquillas, pero Malombrando quería el papel porque él veía que eso era un relanzamiento de su carrera. Entonces, ahí es que él se transforma en lo que el personaje que todos conocemos, que se mete algodón en la boca y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? Como los estudios no querían a Malombrando, le pusieron tres condiciones a Malombrando, a ver si dijera que no. A ver. Primero, que le iban a pagar el salario mínimo. El segundo, que tenía que audicionar. Y tercero, que por cada día de rodaje que él atrasara, tenían que cubrir los costos. Cuando le llegue el pliego de demanda, Malombrando, él dice, mira, por cada día de rodaje que yo ocasione, lo voy a pagar. Segundo, voy a ir a audicionar y todo el mundo sabe lo que ya pasó. Y tercero, voy a cobrar el salario mínimo, pero con una condición, que me den el 5% de los ingresos brutos que tenga la película. Pero como ellos no sabían que el padrino iba a hacer lo que llegó a hacer, solamente en el primer año del estreno del padrino recaudó 250 millones de dólares. Si tú vas a obtener un 5% del ingreso bruto, el hombre se llevó casi 14 millones de dólares. En el 71. Cuando lo cual no había. En el 71. En el 72. Venían siendo como un billón de dólares ahora mismo. Entonces, los otros actores, como era una película de bajo presupuesto, pues contrataron actores de poco conocidos. Por ejemplo, Al Pacino, que hace el papel de Michael, pues era un actor que venía del teatro. Pero que no tenía grandes todavía luces desde el punto de vista cinematográfico. Estaba James Caan. La que hace el papel de Connie, la hija de Víctor Collione, no es más que la hermana de Francis Ford Coppola. O sea, incluso muchas de las familias de Coppola participaron en la película como una manera de abaratar costos. Pero la mamá de Coppola fue extra cuando están en el restaurant que asesinan al capitán y a Soloso. Y también la niña, al final, que bautizan en la primera película del padrino, no es más que Sofía Coppola, que es la hija de él mismo. Entonces, todo ese engranaje, toda esa forma de la dirección artística, de la fotografía, del montaje de la película, pues resultó ser que con el tiempo, y en muy poco tiempo, se convirtiera ya en una verdadera obra, maestra del cine. Una pregunta, perdón. Ábreme, Alejandro. O sea, hubo una primera parte de la película. Entonces, luego, ¿por qué se produce la secuela? Cuando se estrena la película el 15 de marzo del año 72, que antes de ayer se cumplieron 50 años, pues inmediatamente los estudios dicen, bueno, pero vamos a hacer una secuela. Porque fue tan exitoso que no... Y eso levantó prácticamente los estudios de la Paramount para... Porque venía antes del año... Al final de los años 70, los estudios no estaban muy bien financieramente, hasta que Robert Evans, pues, estrenó una película que se llama Love Story, con Ryan O'Neill y Ali McGraw, pues esa película dio un empuje a nivel financiero que le permitió, pues, hacer El Padrino. Cuando se hace... Cuando se estrena la película El Padrino, inmediatamente los estudios querían hacer la segunda parte. Francis Ford Coppola no quería hacer la segunda parte. Pero Nick tampoco quería dirigirla. Él quiso que Martin Eccorsese la dirigiera. Pero los estudios lo motivaron a él para que la hiciera y la hizo. Que hay que decir que Martin era un excelente director ya en esa época. Claro, claro. Bueno, comenzaba. Porque en el año 73, Martin Eccorsese había hecho Malas Calles, una película con... Ahí comenzaba Robert De Niro haciendo papel. Y ya en el 75, pues, eh... Martin Eccorsese hace una obra maestra que fue Taxi Driver. Sí, correcto. Entonces... ¿Cómo se da lo de Al Pacino? Como para que la gente lo sepa. Porque de repente tú entender que Al Pacino, en esa primera parte de El Padrino, competir con Dustin Hoffman, con Jack Nicholson, que querían ese papel... Pero ellos lo rechazaron. ¿Lo rechazaron por qué? No, quizás entendían que no les gustaba. Otros pensaban que resaltaba el gangsterismo o la mafia, que eso no es lo que ellos querían. Sí. Es más, el rodaje de la película de El Padrino en el año 71 en la ciudad de Nueva York tuvo problemas. Porque la mafia neoyorquina, pues, estaba muy de cerca del rodaje porque no querían ni que lo ridiculizaran, ni tampoco que mencionara la palabra mafia ni cosa nostra. En ningún momento tú oye la palabra mafia ni cosa nostra en la primera parte de El Padrino. En la segunda parte sí menciona la cosa nostra. Pero cuando se estrenó la película, pues, las cinco familias norteamericanas que tenían que ver con el bajo mundo, pues, ellos se sintieron que el enfoque que le dio el director era un enfoque desde el punto de vista de la familia, del concepto de los valores familiares y todo eso. Y la película está tan bien hecha que en los pocos años que ya se había estrenado ya se consideraba ya una verdadera obra maestra. Y le honró. Se sintieron honrados con eso. Sí, sí, sí. Es más, incluso participaron. Lucas Brassi, el actor que lo hace Lenny Montana, era un luchador de lucha libre y se dice que era guardaespaldas de una de las personas. Algo que me interesa, ¿por qué la película El Padrino despierta como tanto interés en la gente a 50 años? O sea, aquí hay personas, bueno, yo te digo, mi hijo Leandro es un fanático y te dice diálogo, te dice escena, te dice esto. Y en mi oficina está pintado en la pared. Exacto. En mi oficina, mi computador está aquí, el Padrino está pintado en la pared. Exactamente, o sea, qué impacto, porque fíjate que hay otras películas que tú dices, sí, esa película es interesante, pero tú como adentrarte en todo eso. Es que tiene todos los, se cojó una serie de sentimientos del ser humano, tanto positivo como negativo. Por ejemplo, tiene intriga, tiene asesinato, tiene un drama espectacular desde que te atrapas, desde que comienza hasta que termina. La cinematografía de la película es espectacular. Por ejemplo, cuando comienza la película, ¿cómo comienza? Un primerísimo primer plano a Bonacera, cuando está hablando con el Padrino, y va poco a poco, se va alejando la cámara con una forma de amplitud para ver lo que está en el escenario. Pero la ambientación de la oficina de Víctor Corleone es oscura, es negra. ¿Qué es lo que se trata ahí? Bajo mundo. Sí, exactamente. Por lo tanto, te da ese sentir. Y sobre todo, cuando tú combinas la intriga, acción, drama, suspenso, y la forma de la puesta en escena de eso, pues es una forma que incluso te atrapa. Es más, es poco usar que la película sea mejor que el libro. Casi siempre el libro es mejor que la película. Venga, verdad, verdad. Porque es muy difícil que un libro de mil páginas la puedas condensar en una película de hora y media. Sin embargo, en el Padrino se da al revés. La película es mejor que el libro. Hay muy pocas ocasiones en el cine que se dan esos casos. Por ejemplo, Lo que el viento se llevó, también la película es mejor que el libro. Antiquísima esa, ¿eh? Del 39. Sí, antiquísima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes toda esa conjunción de elementos, eso hace que despierte pasiones. Y muchas de las actividades que se dieron en el Padrino, en el rodaje, fueron inventadas. Surgieron, malombrando contribuyó grandemente a que muchas de las cosas que ustedes ven, eso no estaba en el guión, fue que se lo inventó. Por ejemplo, el gato que tiene en el regazo cuando comienza, eso no estaba en el guión. Él vio a ese gato rondando por los estudios, lo cogió, se lo puso ahí en las piernas. Y una cosa... ¿Por qué? Porque él quería crear el contraste. Un gato, un animal doméstico, que le gusta, por ejemplo, a la persona, tenura. Pero tiene ese tamaño también. Pero ¿quién es? Él es un matón. Entonces, crea una antítesis del personaje con relación a lo que él tiene. Se pudiera decir, Jochi, por ejemplo, películas famosas, porque hay muchas películas buenas que no fueron populares en la época. Que desde la impronta de Hitcoch como fotógrafo, hoy como director, cuando llega El Padrino con esta fotografía tan bonita, tan bien realizada, con buenos planos, eso también impactó en la audiencia, pienso. Sí, no, claro, la fotografía de El Padrino, que el director de la fotografía de El Padrino se llama Gordon Willis, que lo utilizó mucho Woody Allen en muchas de sus películas, creó una serie de elementos impactantes. Pero una de las fotografías más impactantes de la historia del cine la hizo Greg Toland con la película Citizen Kane, en El Ciudadano Kane, que ahí a partir de ahí se ha considerado la mejor película de la historia del cine. Por el hecho de que rompió paradigma desde el punto de vista técnico, que sobre todo el desarrollo de la profundidad de campo. Pero El Padrino, cuando logra ese estreno en el año 72, como no había muchas películas de gánster en los años 60 y todo lo demás, pues rompe ciertos patrones. Y a partir de los años 70, pues ya viene una gran cantidad de películas de ese tipo. Por ejemplo, Martín El Cosés se dirige mucho de esas películas de gánster. Y otros más. Para que WJ, que está muy así, muy atento, ¿entiendes? Te veo, WJ, es una charla que está dando bien. Me gustan todos esos datos. Eso que dice el maestro de la profundidad de campo, WJ, es lo que también tenemos aquí en la cabina. Por ejemplo, antes había una cabina y ponían una cámara ahí cerquita de Hochi. Pero entonces la profundidad de campo es ese espacio que hay entre la escena antes y después. Y eso fue lo que desarrolló ese fotógrafo. Ahora, dígale a Rienzi que a usted le gusta en la película, pero que tenga muchos tiros. Pero que sea así, porque ahí tiene muchos negocios, mucha traza, muchos tiros. Pero yo El Padrino la vi una sola vez, la parte 1. La que yo he visto varias veces es Carfé y Caracortada. Carfé y Caracortada. ¿Pero es que a usted le gusta eso? Pero ese Carfé, la de El Pachino. No, porque la original es del 32. La original de Escalo. No, la de El Pachino, la que yo he visto. La que tú viste, El Pachino. Hay muchas películas hechas ahora que tienen una original. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Hombre Llama tiene una original del año como 50, por ahí. Dios mío, esto está interesantísimo. Ya la gente está hablando. Dios mío. Ah, mira, dice Bartolomé que no podemos olvidar la musicalización de la película. De Nino Rota. La musicalización es espectacular. Se la iban a nominar a los premios, pero después dijeron que no, porque la había usado. No era original, porque la había usado para un montaje de una película de los años 50. Pero la película, la musicalización es extraordinaria. Y la tercera parte del Padrino, de la trilogía, Coppola no la quería hacer, pero la hizo porque en los años 80, alguna de las películas que había realizado le habían dado un fracaso de taquilla, necesitaba recursos. Y entonces hizo la del año 90, que es la tercera parte del Padrino, que es la que más, un poco más floja de la trilogía. Es la peor, es la peor. No la peor. La peor. Comparándola con las otras dos, pero no es mala. La primera es la mejor. Y la segunda. Porque la segunda es la continuación de la primera, prácticamente. Bueno, vamos a ver, vámonos para la calle. La gente quiere hablar, la gente tiene comentarios, quiere preguntarle a Rienzi Pared, que está con nosotros en el día de hoy, celebrando los 50 años de la exhibición por primera vez de la película El Padrino. 540-1065, con el 809, 540-1065, con el 809, llama, 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 llama ahora, llama, 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 ahora, que yo te quiero escuchar. A ver, me voy para la calle, alo, buena. Buena, buena. Pregunta. Pregunta para el erudito ahí. Venga. ¿Por qué y cómo llegan las escenas que se firman del Padrino en República Dominicana? Inclusive creo que hay una que se firma ahí, algunos pedacitos en el Palacio Nacional. Correcto, ¿qué por qué? Entonces, lo que pasa es que la película, la segunda parte, hay una sección de la segunda parte que está ambientada en La Habana, en el año 59, cuando el término de la dictadura de Batista. Entonces, como la película se firmó en el año 73, porque la película, la segunda parte, al público se estrenó en el año 74, en diciembre del 74, no podían ir a Cuba a rodar, porque en ese entonces la situación de Cuba no permitía, por su condición de país socialista y política, no podía. Entonces, lo que más se parecía a La Habana era Santo Domingo. Entonces, vinieron a la República Dominicana para firmar escenas como si fueran Cuba. Pero eso aparece en la calle Hostos, está el Palacio Nacional, aparece también el Hotel Embajador, y así muchas de las áreas de la zona comuniana. Y mucha gente que fueron extra, muchos dominicanos. Claro, en la avenida Mella, sale a la avenida Duarte y todo eso. Esa era la razón. Y una preguntita, no sé si ya lo dijeron. ¿Saldrá algún actor dominicano, alguien que podamos reconocer, algún famoso? ¿Habrá salido en la película? Bueno, en la película estuvo el cronista deportivo Johnny Naranjo. Ah, don Johnny Naranjo, es verdad. Sí, sirvió como traductor en el palacio donde estaban los capos, más o menos así, con la gente del gobierno de Fulgencio Batista. Básicamente, y muchos extras que participaron, pero... Pero así como figuras señeras. Ah, don Johnny Naranjo. Don Johnny Naranjo. Aló, buenas. Dos cosas, Jorge. Mira, la primera es, ese señor tiene un familiar que dice que es el que más sabe del padrino. Eso es lo primero, este señor, el señor Rienci. Y lo segundo es que la escena, Rienci, donde hay una reunión en una casa, eso se hizo en la de Siderio Aria, exactamente atrás de donde queda ahora el parqueo Duca Maimor. Bueno, exactamente, doblando ahí en el negocio de Merida, en el negocio de Néstor Caro. Me acuerdo como ahora, porque yo vivía en la de Siderio Aria, aquí en el Chulti, y eso fue un espectáculo cuando se hizo esa filmación en esa calle. Ahí está. Él decía, el hermano es Carlito. Ah, Carlito, sí. Que dice que para Carlito no hay película nada más que el padrino. Carlito sabe mucho de... Él dice que no hay más películas en el cine que el padrino. Pero sí, Carlito sabe mucho, se sabe de todos los diálogos. Sí, todo. Y todo, 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 todo. Un fanático. Increíble. Mira, la gente está hablando por aquí, vamos a ver, dice por aquí el doctor Arachá, dice, con el éxito del padrino, yo me quedé esperando la película, eh... Ah, no, pero porque es que la gente me escribe y relajo así, y yo leyendo de golpe. Oye esto, que con el éxito del padrino, yo me quedé esperando la película de Alejado, y tuve que conformarme con la película, él lo para que edita a Robertico. Yo no iba. Yo no iba, Dios mío. Aló, buenas. 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 Estoy aquí hablando con Rienzi Pareta, cerca de la película El Padrino, a propósito de sus 50 años. Grandiosa película, grandiosa. Malden Brando, el mejor actor de todos los tiempos. Eh, un dato para decir, hay que agregar, la mamá de Cazares, de Cazares, comentarista abogado, eh, baila en una escena con este actor, el, el atachino, me parece ahí en este que es el que la, la mamá de Pedro Casals, Pedro Casals, yo leí algo de eso. Dice que la mamá de. La mamá de Pedro Casals, era una de las escenas con ahí. Y también sale este señor que tiene, este, eh, en Instagram, este arquitecto que tiene algo ahí de, de cosas viejas, antiguas. Ah, bienvenido a Pantaleo. Él está en esa escena también, creo que como limpia botas, medio niñito, algo así. Ah, mira. Es posible, porque estamos hablando que esa película, El Padrino 2, tiene cincuenta años, más de cincuenta años que se rodó aquí en el país. No, no, piquito, y lo que estamos hablando es que no, no es de sorprenderse, porque si se hizo aquí, tenía que. Alguien tiene que aparecer como extra o, por ejemplo, una de las escenas fue en la, en el hospital Padre Villini. Y hay mucha gente que estuvieron ahí de extra, o sea, que pueden ser que algunas de las personalidades, que hoy pueden tener setenta, ochenta años, hayan aparecido en la película del Padrino. Correctamente. Le voy con una llamada internacional, buenas. Ochi Santos, ¿qué dice esta bazooka? Venga, ¿de dónde me hablas? El don de Puerto Rico. Puerto Rico, venga, preguntas, comentarios para Rienzi Pérez, a propósito, de los cincuenta años de la película del Padrino. Este programa está bueno, yo me lo gozo todos los días. Gracias, mi hermano. Mira, estoy preocupado con Doble J, por Antonio, que hable de eso, después, no ahora, pero después. Mira, quiero comentarle, por favor, a la persona ahí, que yo fui una vez en Santo Domingo hace como cinco o seis años, siete, y en la Cinemateca Dominicana tenía una documental que se llama Las Cien Mejores Películas de Hollywood, que por favor me haga un comentario al respecto, que yo recuerdo que yo fui a Santo Domingo y en la Cinemateca había una exposición Las Cien Mejores Películas de Hollywood, que si puede hacer una narración breve, por favor, que me interesó mucho esa temática. Jorge, buenas tardes, muchas gracias por todo. Gracias, mi hermano. Sí, sí. Como decía al principio, hay listas de las mejores películas que la pueden hacer algunos críticos, cineastas, historiadores cinematográficos, incluso el American Institute de los Estados Unidos, pues tiene su lista, y tiene al Padrino la número dos, y la número dos, la Citizen Kane, y al número dos el Padrino, y la número tres Casa Blanca, así por el estilo. La lista tiene un elemento subjetivo de quién hace la lista, porque va a imprimar mucho lo que gusta a cada quien. Ahora, hay películas que son tan emblemáticas que van a estar en los primeros lugares. Pelvigrace, el Padrino, Casa Blanca, Lo que el viento se llevó, que son películas clásicas que están ahí, y muchas de las películas de Chapin, de la época del cine mudo, que también están en los primeros lugares. Muy bien. El amigo Rienzi Pérez, que está con nosotros, estamos hablando del Padrino. Fíjate que esa música es un personaje más de la trama, porque te va envolviendo, y fíjese que ya queda para la posteridad, porque ya tú escuchas esa música donde quieres, tú dices, es el Padrino. Es el Padrino, es verdad, es increíble. Y es un personaje más de la obra. Correctamente. Mira, me mandaron fotos, ciertamente, de la mamá de Pedro Casal, correctamente. Te está mandando muchos saludos el amigo Raúl Ovalles. Ah, sí, mi hermano. Sí, tu hermano. Sí, mi hermano. Brillante, que incluso, él me comenta que, ahora que tú dices que ese tema es parte de la película, ciertamente, Tito Rodríguez, Tito Rodríguez, tiene una versión en bolero del tema del Padrino, que se llama... Tu perfume embriagado. No, milagro, milagro de... No, porque hay una cancióncita que... Milagro de tu amor, milagro de... Tito Rodríguez, el boricuero. Pero bien, exactamente. Con arreglo de Luis Ramírez, eso es cierto. Miren, para seguir con las anécdotas del Padrino, al principio de la película, de la número uno, cuando él está en su oficina, recuerden que vino un ahijado de él, que es Joseph Fontaine, que hace el actor Al Martino, que dice la gente que ese personaje era Frank Sinatra, por la similitud que tenía ese personaje en la vida real con Frank Sinatra, que Frank Sinatra incluso un día se encontró con Mario Puzo en un restaurante y por poco le entra a trompar, porque él decía que no, porque lo estaban vinculando a la cuestión de la mafia. Y hay una escena en la cual es como que está llorando el ahijado, no, Joseph Fontaine, y Malombrando reacciona y le da dos galletas. Y esa fue una forma como de reacción. La gente pensaba que eso estaba en el guión, incluso el mismo actor, y no estaba en el guión. Esa fue una improvisación de Malombrando, que el actor, cuando le dan esas dos galletas, no sabe qué hacer, si reírse o llorar. Y el director vio esa escena tan natural que la dejó ahí mismo. Malombrando incluso motivó a que muchas personas de los actores sean naturales y que improvisaran para que sea más realista la parte del padrino y quizás es parte de su éxito. ¿Tú sabes alguna de las cosas, Jorge, que también iba a provocar que Francis Ford Coppola le votaran? Es que Francis Ford Coppola también se atrevió a hacer una película de casi tres horas. O de tres horas. ¿Cuánto dura el padrino uno? Tres horas y como tres horas, casi tres horas. Casi tres horas. Y entonces él no cedía en la historia, porque la compañía productora Paramount quería que la historia fuera más corta, pero no cedía. Él decía que casi tres horas, en ese momento era demasiado. Yo creo que King Kong había sido de algunas tres horas. No, 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 no. Bueno, lo que el viento se llevó dura casi cuatro horas. Ben Hur dura casi cuatro horas. Ben Hur. ¿Tú entiendes? Pero, pero, no, y la gente iba al cine y lo gozaba. Pero ya... Era difícil. No, se iba y se gozaba y se disfrutaba porque había... Sigo, pero que no era muy normal eso en el cine. En la época de los años 40 y 50 se daban esas películas largas, porque daban intermedios. Porque recuerda que en esa época era el medio más de entretenimiento, más barato. Y de mayor cercanía con la gente. Muy bien. Mira, a propósito de la pregunta que hizo Diana, de si hubo alguna figura... Dominicana. Señera, realmente. Bienvenido, Rojas. Nos reconfirma lo que tú acabas de decir. Que Johnny Naranjo está en esa película. Johnny Naranjo. Mira, bueno, dice Bartolomé que cabe destacar que en la apreciación del séptimo arte, en el cine clásico siempre están las mejores actuaciones. ¿En el cine clásico? En el cine, bueno, puede ser que sí, pero no necesariamente. Porque, por ejemplo, hay una obra clásica que es 2001, una universidad del espacio, y ahí prácticamente no hay mucha actuación. Cualquiera se augura viéndolo por un película. Es una obra maestra. Exacto. O sea, que no necesariamente. Puede darse. A los buenos. Rienci. Déjame yo ya ver el padrino. Déjame yo ver el padrino. Don Juancho, ya tengo una pregunta. Venga, more, la pregunta. Ya que estamos tan envueltos en el tema. A propósito, Patricia Gotro, doble J, te manda un saludo a ti y al amor. Claro. Dice que ustedes hacen una mutual perfecta. Ay, gracias, manita. Patricia, mi amor, gracias. Almas gemelas. Ya está fría. ¿Eh? Claro. Patricia, está fría. Patricia mía, claro. Don Juancho, volviendo con mis preguntas. Perdón, perdón, dame explicarte un poquito de historia. Es que Patricia de Air Max le regaló un aire acondicionado a doble J. Ey, qué es lo que es. ¿Y el del amor es para cuándo? Ah, ya, ya, ya. Que doble J antes dormía con abanico. No, pero yo duermo con abanico, ¿eh? Ah, no, pues entonces hay que ponerte en eso. Claro. Porque dile, doble J, el que duerme con abanico. El que tiene abanico duerme, el que tiene aire descanso. El progreso es el. Don Juancho, mire, ya que estamos en el tema del cine, usted sabe que luego de esta serie, yo me he involucrado mucho en el cine y yo quiero hacerle una pregunta al señor. Una pregunta muy seria. ¿Anrin? Claro. ¿Esos ojos son suyos? Sí. Pero vean que, mamá, no. No, no. Son ojos muy cautivadores. Claro, son suyos. Claro. Señor. No se le ha reído así. No, yo estaba viendo otra cosa. Mira lo que estaba mirando. Bueno, yo lo digo. Aquí entró su cosa, ¿eh? Un hombre elegante, ¿no? Hay un detalle del padrino. Pau, qué brinco. Hay un detalle del padrino. Es que hay simbología en películas que muchas veces el director puede ponerle a diferentes formas. En el padrino se da una situación y son las naranjas. Donde se prevé que va a haber un asesinato o un algo indeseable, ahí desaparecen naranjas. Ah, sí, 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 sí. Es un leitmotiv. Sí, un leitmotiv. Hay naranjas. Y muchas veces el director no lo hizo con esa intención. Lo que pasa es que como la película tiene una fotografía un poco oscura, él quería darle un contraste y la naranja tiene un color muy brillante. Sí. Pero sin embargo, luego la dejó para dar un señuelo de que cuando viene algún asesinato, hay naranjas. Hay naranjas. Sí, sí, sí. O sea, daba una luz. Cuando había un par de naranjas ya sabían que se iban a llevar uno entre los pies. Que había bobos. Aló, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. Aló, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. Ocho, enta. Señor. Alberto Guchi, de este lado. ¿Perdón? Alberto Guchi, de este lado. Venga, mi hermano. Ocho, háblate con el patrón Antonio. En la estrella Salalá, en Santiago, el tesoro no se está escuchando. Ah, bueno, atención, ahora mismo los técnicos salgan para Santiago, que en la estrella Salalá no se está oyendo bien. Bueno, dice por aquí el amigo de Viajando, que Ben Hur dura más de cuatro horas también. No, no más, casi cuatro horas. Casi cuatro horas. Hay dos versiones, la primera del año 1925, que es de la época del cine mudo, que hace el papel Román Navarro, dirigida la película por Fred Niblo. Y en el año 59, pues, se reedita de nuevo, la Metro Golden Media la hace, y es con Charlton Heston, y la dirige William Wiley, y dura casi cuatro horas. Mira, hay una cosita, aprovechando que la menos es la aclaración. Perdón, perdón, Alejandro, ¿conseguiste el tema de Tito Rodríguez? Ah, sí. Vamos a ir la versión del padrino con Tito Rodríguez, que se llama como, bueno, yo te dije, dígame. No, no, para también arrojar un poquito de luz, cuando hice el comentario de King Conn, fíjese, dura tres horas veintiún minutos. Ah, pues tú hablas de King Conn, la de Peter Jackson. Sí, claro, King Conn, la chiquísima. No, la de 2005, la original del año 31, dirigida por Mary Ann C. Cooper, que es la original. Luego se hace, en el año 75, King Conn, que trabaja Jeffrey y Jessica Lange, que hace el debut de ella como actriz, y la del 2005, la que hace el Peter Jackson, que dura un poco más de tres horas. Bien de simio. Sí. Y todos los King Conn. O sea, tú te quedas mirando a Ries y así, ¿por qué? No, porque yo digo, cuatro horas viendo una película, en el único sitio que se goza cuatro horas, todo el mundo sabe dónde es. No, no, no. ¿Me entiendes? A ver, el hombre sabe. O sea, sabe pila, claro. Lo que hay que ser duro en algo, ¿eh? ¿Verdad? Claro, porque a mí un profesor de informática me dijo, para tú ser algo en la vida, tú lo que tienes que ser duro en algo. Y yo le dije, ¿cómo así, profesor? Él me dijo, si tú vas a barrer, tú tienes que ser mejor barriendo. Sí. Y a verdad, el mejor a nivel de película. ¿Verdad? ¿Qué sé? Me gustó. Vamos a ver la versión del padrino de Tito Rodríguez. Es verdad, es verdad. Ella dijo, estoy sintiendo tu perfume embriagado. ¿Se llama así? Así era. No, la canción no se llama así. No, pero él dijo el estribillo. Ay, mire, yo pensaba que lo hiciste. Quisieron subestimarme, pero recuerden que yo soy una vellonera humana. Doña Chotis siempre la canta, entonces la cantaba y yo tengo una memoria musical. La canción se llama Milagro de tu amor. Yo siempre la vendía en español de la película del padrino. Irina, da tu cuenta para que la gente te deposite y te dé tu dinero. Yo siempre creía en ella. Y cuenta 118. ¿Para que no le puedo llevar a la contraria a Jocho? No, no. Vamos a recibir tres últimas llamadas. Buenas. Estoy aquí con Rienzi Pared Pérez. Buenas. Buenas. Dígame, señor. Tremendo ese señor. Ah. Eso es el hombre. Una pregunta. Que dice que muy bien tus ponderaciones. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicidades, ¿verdad? Gracias. Tuve desde el puente oficial que supuestamente Sandra Bullock y un repertorio estaba sumando una película en la ciudad perdida aquí, en la República Dominicana, y dijeron maravillas del país. Sí, eso es correcto. Es una película que se llama Los City, que se está estrenando, creo, aquí ahora en este año, y hablaron maravillas de, sobre todo de la gente, de la, de la Dios sin gracia, nosotros como, como pueblo. Y eso que no me conocieron a mí. Exactamente. Debió saludarme, hombre. ¿Te imaginas que Brad Pitt se haya acogido contigo? Hello, how you doing, baby? Hello. My name is Diana. Pero el panel está lleno, lleno, lleno. Buenas. Sí. 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 Un dato. Al Pacino, unas jóvenes. Aló. Sí, te oigo. Aló, aló. Que le largaron flores y agarró y le dijo de todo a una mujer y aquí. ¿Qué? Aquí. Sí, en la película. Y reviste el nombre de la canción. Bueno, no. No entendí. No entendí. Pero gracias por su llamada. Aló, buenas. Buenas noches. Señor. Sí, ríencio varias cosas. Sí. La canción original se llama Rusia de la Terra. Ajá. Es el origen cariano. Sí. Entonces tengo una pregunta y una inquietud también. Sí. En la tercera parte. Sí. La trama que tiene que ver con el Papa. ¿Está en el libro? No, no. No. Ok, no me cierre. No me cierre. No. La trama que tiene que ver con el Papa. Que él dice que no le cierre. Sí, no me cierre para tener otra cosa. Ok, dígame. Ríencio, tú como seguidor de esa película, yo soy también padrinólogo. ¿Cuál es la escena que más te gusta a ti de la primera parte? Porque a mí me impactan muchísimo. Pero la que Michael agarra al cuñado, porque participó en la muerte de Sony, es una de las que más me gusta. Porque además se ve el cinismo de Michael. Le dice que no, que no lo vamos a estar. Yo acabo de... ¿Eso es cuando Sony le entra a golpear al esposo de la hermana? No, no, no. La escena final, donde Michael le reclama al cuñado. Ah, ya, cuando lo asesina. Sí, sí. Exacto. Que él participó en la trama para la muerte de Sony. Sí, mira, ya el gusto de cuál le gusta más a uno, eso va a variar de persona en persona. La primera, cuando comienza la película, hace una escena extraordinaria. Pero también la parte final, cuando Michael manda a asesinar las cinco cabezas de la familia. Hay un montaje prácticamente perfecto. Cuando hace un paralelismo entre él está bautizando al hijo de su hermana. Y simultáneamente. Cuando le están diciendo, renuncia a Satanás, sí, renuncio. Y ahí mismo, pam, 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 pam. Están matando a la otra gente. Están matando a las cinco familias para él poder coronarse y quitar del medio a cada uno de los enemigos que tenía. Realmente la película, yo creo que el padrino amerita, no verla una sola vez. Varias veces, porque hay muchos elementos que cada vez que la vas a ver, vas a aprender más. Y vas a conocer mejor los personajes y la desincrasia de cada uno de ellos. Yo creo que ver el padrino, muchas veces, no solamente te va a enseñar cómo es el manejo del poder. Sino que tiene que tener muchos elementos, porque el que leyó el príncipe de Nicolás Machiavelo, hay muchos elementos que están ahí latentes dentro de lo que es el padrino. Porque es que es, cuando tú manejas el poder, tienes que saber cómo tener la cabeza fría. Fíjese que el personaje que él quería que heredara era su hijo mayor, que era Sony. Pero que Sony era muy impulsivo. Por lo tanto, Vito no tenía Sony en su primera línea. Y no se imaginaba que Michael podía salir así. El pobre tenía muchas limitaciones. Y la más pequeña era una mujer. Porque él quería que Michael fuera, no tuviera en el negocio. Sí, político. Él quería que Michael fuera un senador o otro tipo de persona. Un gobernador. ¿Qué pasa? Al final tuvo que transmitir el poder a Michael. Y Michael se convierte en el verdadero don. Es más, hace un par de años, en un programa de televisión, a mí me preguntaron que quién era más psicópata, si Vito Colioni o Michael. Y inmediatamente, como el programa era en vivo, tuve que reaccionar rápido. Y yo dije que era Michael. Michael es el más psicópata que he visto. Porque Vito era una persona que tenía valores familiares. Pero Michael mató a un hermano. Sí. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, Michael no tenía límites para poder consolidar su poder. Sí, por lo tanto. Y la película, realmente El Padrino, la número uno y sobre todo también la dos, están entre las diez mejores de la historia del cine. No solamente de películas norteamericanas, sino a nivel mundial. Wow. Correcto. Muy bien. Por último. Dígame. Fíjate que Vito tiene unos códigos. La gente que le ayuda, en algunos casos le pregunta, ¿cuidas a tu familia? Sí. ¿Le refieres a tu esposa? Sí. Porque es un tipo, como tú dices, sumamente familiar. La familia es tanta que todo. Pero Michael, como dice el doble jota, es un psicópata. Un psicópata. Gracias, señor hermano. Gracias, gracias. Señora Monda, dígame. Antes que se vaya, hay un dato muy interesante que es de IMDB, que es una plataforma respetadísima del cine. La película que está en número uno, que lo he dicho aquí en algunas ocasiones, que es Charleston Redemption. Sueño de fuga. Una locura esa película, el que no la ha visto que la vea. Tengo que verla. Tiene que verla. Y El Padrino está en segundo lugar de las 250 películas de la historia. Sí, lo que pasa es que ahí vota el agente común, no votan los críticos. Por lo tanto, para mí una barra basada, poner la número uno a Sueño de fuga. En relación al Padrino. Porque hay tantas películas que son mucho mejores que esa que está en la número uno en IMDB. Esto es de fanáticos solamente. Por eso es fanáticos. Atención IMDB. Señores, muchas gracias a Rienci y Pared Pérez, que ha estado con nosotros. Él tiene que volver. ¿Te parece? Porque hablamos de otras películas. De parte de películas. Yo vivo discutiendo aquí con Lando cuando viene. Claro. Cuando luego lo vamos a hablar de Rápido y Furioso para llevar a la cosa. No, Rápido y Furioso no. Nunca Rápido y Furioso. Y la 80 parte. Rienci, mira, dile a la gente cuando puede ver tu, bueno, tu columna sale todos los sábados. Yo tengo nueve años en el cual le agradezco al editor de cultura Luis Beiro y al director Miguel Franjul que me ha permitido. Por cierto, cumpleaños hoy, Miguel Franjul. Ah, pues felicidad entonces desde aquí. Que es una página completa que el listín me da. Y todos los martes tengo cineforum de películas clásicas en el cual yo la analizo, se le explico a cada uno de los visitantes en el Centro Cultural del Banco de Reservas. Ah, ¿qué hora es eso? A las 7 de la noche, totalmente gratuito y parqueo gratuito. Y el martes 5 de abril, para que lo puedan poner en agenda, voy a dar una conferencia allá en el Centro Cultural sobre la historia del cine. ¡Qué chulo! 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 Usted debería ir a un cineforum. Claro. Para aprender un chisma de cine. Sí. ¿Cómo un chisma de cine? O sea, como que usted sabe de cine. No, porque yo veo muchas películas de tiro y yo tengo bases para discutir con un par de gente, un par de películas. ¿Pero cómo discutir, o sea? No, porque los tigres viven divariando. ¿Cuál fue la última película que usted vio por mano? Yo no me acuerdo el nombre, pero yo se la dijalando aquí, quedé en saco de tiro. ¿Pero vio el nombre? Hay que serme olvidada porque yo la veo una vez y después veo otra. Yo no recuerdo, yo sé que yo veo un trozo de películas que me aparecen en Netflix. ¿Cielo yo no tiro y se acuerda? ¿A usted no le gustan las películas románticas, doble J? Me gustan las de tiro y las de comedia. Y la de narco. ¿Y la de narco? ¿Y la de narco? No me gustan las de todo eso porque lo que ellos hacen, con lo que ellos hacen, yo lo hago pero con los contenidos, con la vaina que yo hago en mi vida a diario, ¿no? Eso es bueno. Esa que provee, claro. Bueno, ya tú sabes. ¡Ese es el Bifo Golpe!